La verdad sea dicha, para hablar de minería, la mejor voz es la de la gente. La minería para mí es muy importante, principalmente para Huaco y Jacha, donde mucha gente no tenía trabajo, estaba abocado a la tierra y no cobraba casi nada. Hoy tienen un salario digno, un trabajo muy lindo, la gente se la ve más feliz. Porque cuando uno tiene un trabajo, tiene dinero en el bolsillo, uno sabe que ya depende de algo para poder subsistir. Como Sarmiento soñaba, la nueva minería está dándole oportunidades. Hoy, como nunca, San Juan se lo ha ganado.